El gran desfilí Festival Dominicano de New Jersey, en su trigésima cuarta edición, dedicado a las provincias del Sibao Sur, La Vega, Cotuí y Bonao, te invitan a ser parte de nuestras festividades en el mes de septiembre. Jueves 7, la gran gala y alfombra roja y nuestro gran desfile el domingo 10, lo mejor está por venir. Atención organizaciones culturales, grupos folclóricos, empresarios y carrozas, infórmate con Elsa Mantilla al 973951-4678. Desfile Dominicano de New Jersey, tan dominicano como la Villa de las Hortencias, Bonao, la culta carnavalesca y olímpica Vega Real y la tierra del suelo bendito, Cotuí. Te esperamos el jueves 7 en la gran gala y el domingo 10 de septiembre en nuestro majestuoso desfile. Transmisión en vivo de la gala y también del desfile dominicano de New Jersey por el canal de los grandes eventos latinos. Canal América, canal 10-14 de Optimum, un canal de grandes ligas. Invita a Sibao Meat Products que te recuerda que si tiene loguito ponlo en el carrito. Roberto Rojas, tu diputado de ultramar, un mundo libre de drogas. América Cable USA, la nueva forma de ver televisión.